Vamos a hablar con una de las señoras que está acá. ¿Qué tal? Buen día. ¿Su nombre? Agüero Marta. Marta, ¿hace cuánto tiempo estás acá y qué venís a pedir puntualmente vos? Ayuda para el comedor. ¿Usted administra un comedor o usted va a un comedor? Sí, yo trabajo en el comedor. ¿Y qué ayuda para el comedor están pidiendo? Y mucha cosa para los chicos. ¿Alcanza lo que llega a los comedores? Alcanza para el comedor. ¿Por qué no alcanza? Porque dan polenta nomás, polenta nomás. Y los chicos necesitan más cosas para el comedor. ¿Cuántos chicos, por ejemplo, llegan a su comedor? 100, 150. ¿Dónde está ubicado? En el Colmenares. Bueno, muchas gracias. Testimonios que se repiten, ¿no? Y que tienen que ver con lo mismo. Ahora vamos a movernos un poquitito más hacia la vereda de la Plaza Independencia para ver cómo es el paisaje. Un poquito más desde lejos. Hay manifestantes que están durmiendo. Dicen que van a estar todo el día de hoy y que van a venir más personas. Hablan desde las organizaciones que hay aquí casi mil personas. Pero la policía nos dijo al menos ayer a la noche que ellos calculaban que había entre 400 y 500 personas. Miren, nos acercamos un poquito más para allá en donde hay más gente que está sentada en este momento en la vereda de la Plaza Independencia y siempre llama la atención el hecho de ver la nueva plaza, o sea, el paisaje nuevo de la plaza con las carpas que están ahí sobre el pasto, ¿no? Y ahí empiezan a saludar a las manifestantes que están sentadas sobre el banco. Lo que sí, casi que no circulan por acá personas que no pertenezcan a la manifestación. Es decir que por ahora están en soledad los manifestantes. Miren, se han instalado aquí hasta un baño químico. Miren, ahí están saliendo. En el centro de la vereda está el baño químico y que está un poco colapsado, te diría. Miren la fila que hay para poder entrar al baño químico ubicado frente a casa de gobierno. Insisto, este acampe que ya lleva más de 14 horas se va a mantener en principio hasta mañana. Veremos. Ellos prometen que van a venir más personas todavía. Y vamos a reiterar cuáles son las calles cortadas. Por un lado, Virgen de la Merced y San Martín. Y por otro lado, 25 de Mayo y Mendoza. Miren la cantidad de gente que se acercó acá y están muy abrigados acampando, pidiendo entonces trabajo genuino, dicen, más planes sociales y mejores condiciones para los merenderos y comedores. Matías, estaba pensando que si podés hablar después de nuevo con Gabriela Gramajo o con algún otro dirigente, y es algo que se viene planteando en todo el país, esta manifestación se está realizando en casi todas las principales ciudades de todo el país, desde Buenos Aires hasta aquí, hasta Tucumán, y se plantea esta situación de, hay polémica porque están quienes están a favor de los cortes y otros que critican fuertemente a quienes hacen este tipo de manifestaciones y de pedidos. A lo que voy es, te acercaste, Matías, a una carpa donde las chicas que estaban allí aparentemente no sabían qué estaban pidiendo. Pero también al ratito hablaste con esta señora que sí sabía claramente qué estaba solicitando y para qué, dijo que era para un comedor y demás. Por ahí estaría bueno poder preguntarle a Gabriela Gramajo o algún otro dirigente de alguna de las organizaciones, si qué pasa con este tipo de situaciones, que siempre se traen al tapete cuando hay protestas y movilizaciones importantes de cualquier agrupación, de si realmente, si qué pasa, si son un grupito de personas que piden por un montón más que ni siquiera saben qué van a pedir y van en el marco de esta movilización, o qué puede pasar por ahí en el medio, digo, porque siempre la polémica que se arma en cada situación similar a esta que aparece. Claro, es así. A ver, creo que acá tenemos una referente más. Estamos hablando, a ver, de la juventud del pueblo obrero, ¿puede ser? A ver, ya nos vamos a ubicar frente al sol para que ustedes puedan ver con claridad. A ver, por acá justo se nos acercó, ¿qué tal su nombre? Mayra. Mayra, ¿perteneces a la juventud del pueblo obrero? Exactamente, se nos referen a la juventud del pueblo obrero. ¿Edad? 24 años. ¿Cuánto tiempo que estás acá? Y ya hace varios años que milito para el partido obrero. Digo, en la camper, en la camper. Ah, perdón, desde ayer a las 7 de la tarde. Particularmente vos, ¿por qué razón venís? Bueno, yo acompañando a la juventud, organizando a la juventud, más que hoy, como está la situación con el golpe al Estado, a la inflación que hoy se vive, los jóvenes somos los más afectados, ya que no hay trabajo y los jóvenes no pueden estudiar porque son hijos de padres que tienen trabajo precarizado, entonces les es imposible que los padres los manden a estudiar a los hijos. Tienen que dejar sus estudios para salir a hacer changa y para que puedan ayudar a sus padres con sus otros hijos, que sean sus hermanos, para que ellos por lo menos puedan terminar la secundaria, la primaria. Y ellos abandonan sus estudios, los hermanos más grandes, para ayudar a sus padres. ¿Quiénes están hoy aquí en la plaza? ¿De dónde son las personas? Estamos de referencia de todo Tucumán, somos varios frentes que estamos, organizaciones, además del polo obrero hay otras organizaciones, se encuentran trabajadores, obreros que son trabajadores precarizados, jóvenes, las madres con los hijos. ¿Vos que sos una de las referentes? Viste que cuando hay este tipo de movilizaciones, por ahí hay personas que dicen, bueno, no se sabe muy bien a qué vienen a protestar, cuando alguien se le pregunta a algunas personas, no saben responder muy bien el motivo de la protesta, ¿qué responde vos a eso? Porque muchas veces si uno pasa y pregunta y no se sabe muy bien el motivo de la protesta, ¿qué pasa ahí? ¿Hay un cortocircuito, no se sabe muy bien? Los frentes están bastante organizados, acá los compañeros, que son todos desocupados, porque eso es lo que hacemos, organizar a los compañeros desocupados, saben que están acá para enfrentar el hambre, el hambre que existe, la pobreza, y muchas veces no contestan porque primeramente tienen que tener las caras tan llenas de vergüenza de venir a estar acá y enfrentar al gobierno y decirle acá, estoy yo tengo hambre, y muchas veces eso también da vergüenza mirar a una cámara y decir aquí estamos. Quizás esa invasión que ellos sienten hace que tengan vergüenza y le prohíba contestar. Claro, perfecto, o sea, no es una cuestión, dicen ustedes, de estar obligados a estar acá. Exactamente, no, 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 para nada, ningún compañero que está hoy acá presente está obligado, todo lo que está aquí sabe a qué estamos. ¿No se pasa lista? No, no, para nada, para nada. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno.